Pues como dicen nuestros expertos, hay coplas para cantarlas y otras para contarlas. Seguro que Sergio no va a tener problema para cantarle y contarle a Nazaret lo mucho que le gustan sus ojos negros. En la noche negra de mi mala suerte, hay Santa Lucía de mi corazón, como dos civiles me llevan tus ojos. Por la carretera del mayor dolor, yo tenía mi estrella, mi sol y mi luna, hay Santa Lucía de mi corazón. Pero desde el día que me vien tu sol, ya no tengo estrella, ni luna, ni sol. Y más que la suerte, y más que la muerte, más negros todavía, son esos acá ahí, que me están matando. Ay, Santa Lucía, tus ojos negros, tus ojos, tienen la culpa de todo. ¿Por qué? Si no lo hubiera visto, con los ravitos de Cristo, que no me pierdas y yo. Quiero que soltra el lucero, me alumbre de noche y día, porque si no yo me muero, vida mía. Tus ojos negros, tus ojos cantiles de mi dolor Tus ojos tienen la culpa, tienen la culpa de todo Debiste quedarte ciego de repente, ay santa Lucía de mi corazón Y así de segura no hubieras sabido la mala partida de esta sin razón Porque tú no puedes vivir sin mis ojos, ay santa Lucía de mi corazón Y en la noche negra que te da la muerte Y es lo que mil veces la vida es tu amigo Y de esa llagura, y de esa amargura Y de esa agonía La culpa la tiene mis oídos negros Ay santa Lucía de mi corazón Los negros mis ojos tienen la culpa de todo Si, ay si no los hubiera visto Por los clavitos de grito Que no me hubiera seguido Quieres que todos los ceros Te alumbran de noche y día Porque si me ayude Porque sin mi Dios te muere Vida mía Ay Ay Mis ojos negros Mis ojos Cándalas de todo Mis ojos tienen la culpa Tienen la Tienen la culpa Tienen la culpa